Saludo a todas las compañeras y compañeros que se encuentran presentes en este acto de lanzamiento de la candidatura a diputado de Parlasen de nuestro amigo y hermano, el compañero presidente Jean-Louis Rodríguez Jiménez. Mi nombre es José Julio Gómez y me destaco como secretario de Asuntos Internacionales de la Juventud del Partido Revolucionario Moderno. En el desarrollo de nuestras funciones hemos podido conocer innumerables líderes jóvenes de toda la región latinoamericana y de todo el mundo, en diferentes continentes. En muchos de esos organismos internacionales que hemos participado, hemos ido a acompañar al amigo y hermano Jean-Louis Rodríguez, que le ha tocado presidir las comisiones de la Juventud del Partido en innumerables organismos internacionales. En muchas de esas experiencias hemos podido darnos cuenta de la capacidad en los asuntos internacionales que posee el compañero Jean-Louis Rodríguez y por eso cuenta con todo el respaldo de la juventud del Partido Revolucionario Moderno. En muchas de estas experiencias hemos podido conocer innumerables líderes jóvenes en Latinoamérica y en el mundo. Por eso le vamos a presentar en esta ocasión a un sinnúmero de compañeros que presiden organizaciones juveniles que ostentan cargos muy importantes en sus respectivos partidos, que apoyan y se solidarizan con la candidatura de Jean-Louis Rodríguez a diputado del Parlacén porque representa dignamente a la juventud latinoamericana y en el caso nacional a la juventud de nuestro glorioso partido, el Partido Revolucionario Moderno. Por eso espero que disfruten de todos estos compañeros de la región latinoamericana. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga a todos. Desde Venezuela, Gustavo Pález. Quiero enviarle un fuerte abrazo y todo mi apoyo al compañero Jean-Louis Rodríguez, digno representante de la juventud en la República Dominicana. He tenido el placer de conocerle a Ayuso y han expresado todas sus luchas y todos sus esfuerzos por cambiar la realidad de su país. Estoy convencido de que será un digno representante de la República Dominicana en el Parlamento Centroamericano. Por eso, desde aquí de Venezuela, todo nuestro apoyo y toda nuestra fuerza en tu lucha, Jean-Louis. Cuéntate con nosotros. Un gran abrazo. Les habla Guillermo Miguelenas de Caracas, Venezuela, representante del Partido Acción Democrática. La verdad, me siento bastante contento de conocer que Jean-Louis será candidato al Parlamento Centroamericano por parte de la República Dominicana. No me queda ninguna duda de que el pueblo dominicano estará bien representado por este joven, con grandes valores democráticos. Muy buenos días para todos. ¿Cómo les va? Les saluda Luz Baleano, militante de la Juventud Revolucionaria Febrerista de Paraguay. Y este mensaje va para apoyar al amigo y compañero Jean-Louis Rodríguez en su candidatura al Parlacén. Amigo, compañero, todo el éxito en esta lucha. Compañeros y compañeras de la Juventud del Partido Revolucionario Moderno de República Dominicana. Mi nombre es Jesús Tapia, Secretario General de la Juventud del Movimiento del Socialismo Más Venezuela. Es fundamental el trabajo que ustedes vienen ejerciendo y en especial el de nuestro compañero Jean-Louis Rodríguez, quien ahora es candidato al Parlacén. Sin duda, para la juventud del Movimiento del Socialismo Más Venezuela, las relaciones internacionales con la organización que ustedes forman parte ha sido una gran relación de estas dos organizaciones hermanas. Para nosotros, desde acá de Venezuela, todos nuestros mejores éxitos para cada uno de ustedes. Desde Venezuela, los jóvenes del partido Un Nuevo Tiempo, comprometidos con la democracia social y el impulso de la juventud, apoyamos la candidatura de Jean-Louis Rodríguez al Parlamento Centroamericano. Estamos seguros que representará con fuerza y determinación los valores de la justicia social para los más necesitados. Nuestro apoyo a Jean-Louis Rodríguez. Hola, soy Isaac Mucuyara Celibar de Ramírez, de México. Quiero enviar un saludo muy solidario, muy afectuoso, a nuestro amigo Jean-Louis Rodríguez, que es candidato al Parlacén. Bienvenidas sean las juventudes, bienvenidas a este relevo generacional. Felicidades por la candidatura de nuestro amigo Jean-Louis Rodríguez y un saludo hasta República Dominicana. Hola a todos, le habla Martín Clavijo, del Frente Amplio de Uruguay. Actualmente entero la Comisión de Asuntos Internacionales de mi partido, Un Nuevo Espacio. Quiero enviarle aquí todo mi apoyo a la candidatura de mi amigo y compañero Jean-Louis Rodríguez, a la candidatura del Parlacén. Felicito al PRM por elegir candidatos jóvenes con iniciativa y estoy seguro que Jean-Louis reúne todas esas condiciones por su trabajo, por su compromiso y por su humildad con todo su pueblo. Muy buenos días, mi nombre es Eduardo Castro, miembro de las Juventudes Progresistas de Colombia, de su Comisión Internacional. Me permito enviar un saludo y un respaldo irrestricto a nuestro querido amigo Jean-Louis Rodríguez, quien aspira al Parlacén. Jean-Louis es una persona capaz, un joven con todas las cualidades para tener esa representación. En julio pasado estuvimos en reunión de COPAL en la República Dominicana y mostró su capacidad de trabajo, su compromiso y su convicción con su país, con todo el Caribe y con América Latina. Un abrazo desde el Palacio de Liébano y desde esta Bogotá Humana. Desde Venezuela, desde la Junta Popular, enviamos un gran saludo a la JRN, sobre todo la gran noticia de que nuestro hermano y compañero Jean-Louis Rodríguez va a estar representándonos a ustedes, a jóvenes dominicanos, en la construcción de un nuevo país, en la construcción de una nueva alternativa que va a ser la voz de muchísimos jóvenes en todo el continente. Un gran saludo y un gran abrazo para Jean-Louis Rodríguez y para todas las JRN desde el Departamento Popular. Le saluda Franklin Silvera, secretario de las Naciones Internacionales de la Juventud del Partido Revolucionario Democrático de Panamá y vicepresidente de las conferencias permanentes de partidos políticos de América Latina y del Caribe en su apartado juvenil. Desde nuestra juventud latinoamericana y de nuestro partido, nos sentimos orgullosos de la postulación de Jean-Louis Rodríguez al Parlamento Centroamericano, ya que con esto se deja claro que la juventud preparada, capacitada y profesional se motiva a participar e incidir en las políticas regionales para promover la integración de nuestros pueblos y de toda nuestra Latinoamérica. Compañeros de PRM de República Dominicana, mi nombre es Ana Aronskin, yo soy la presidenta de la Copa del Juvenil por el Partido Justitista de la República Argentina. Quiero enviarle un gran saludo a un amigo, Jean-Louis, a felicitarlo por su candidatura a diputado por el Parlacén y también a reivindicar el trabajo que hace el PRM para trabajar en la promoción y la garantía de la cuota juvenil. Esto creemos que es un gran avance en el marco de la promoción de los liderazgos juveniles tanto a nivel de procesos nacionales como regiones de integración.